... demostró superior a su rival en un encuentro muy disputado y ahora cuenta con una ventaja significativa de cara al momento clave de esta competición el partido de vuelta como esto se debe al tremendo trabajo colectivo que hizo el equipo que se esportó por superar a su rival en todas las facetas del juego hoy los aficionados vuelven a verse las caras aquí en un escenario diferente donde harán gala de su pasión, energía y cánticos para demostrar que su equipo puede lograrlo de nuevo el público no tiene ninguna duda de quién va a ganar este partido una imagen para quedarse embelesado sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo la competición sigue muy abierta y aunque un equipo parte con ventaja